Blush de Red Beauty de color Hope, vamos a hablar de este, Hope, 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 Blush, Hope. Gracias por acompañarme, yo soy Janet de Janet Web, y este es otro video de Red Beauty, que te estaba compartiendo algunas cosas de Red Beauty, no todas, y hoy te traigo este blush, lo compré en pequeñito, en la tienda Sephora de Estados Unidos, porque este color como tal en México, todavía no llega. A la fecha en lo que yo te estoy grabando este video, no sé si ya llego, pero yo te voy a decir, el costo, en lo que a mí me costó, en dólares, la conversión en pesos, te la dejo por aquí, y gracias a una primita chula, hermosa, preciosa, pues me hizo favor de hacérmelos llegar en una de sus visitas, que sus visitas son altamente placenteras, y que me ha llegado. Escogí este porque mi colorimetría me indica que yo soy de tonos rosados, de tonos, es que en colorimetría le dicen azulados, pero tienen que ser como que unos colores rosas, o tenues, o potentes, son los que me quedan en mi colorimetría. Los naranjitas, los terracotas, no me quedan a mí, me hacen ver muy pálida, entonces este me queda súper bien. Y mira, así lo conseguí en esta cajita, es una cajita pequeña, o sea, ve, la verdad está muy chiquita, y tiene 3.mililitros esta cosa. Y bueno, aquí te dice que esto me va a tardar en terminármelo 12 meses, y qué bueno que tú lo puedes tirar y esto se va a reciclar, pues es un rubor líquido toque de fresco rocío. Esto está fenomenal, porque sí me deja bonito, 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 me encanta. Que me ha gustado, que me ha encantado. Y que tú abres la caja, aquí tienes un saludito, y tienes la presentación de esta manera, y así está. Dice que está fabricado en Corea, pero obviamente la marca es de Estados Unidos, es de nuestra gran Selena Gómez. Acá, en esta parte, tiene su código de barras y pues sus sellos de calidad. Ahora, lo que voy a repetir en todos los videos es consíguelo en establecimientos que tú sabes, ya tú sabes, que son buenos. Sephora Línea, Sephora Online, Liverpool, Palacio, algunas chicas en Instagram que por todo su historia hay que tú, no es con cualquiera, hay que estudiarlas, que tú sabes que te traen los productos de Estados Unidos y te los venden por comisión, la tienda de Oh My Box, luego a veces mete estas cosas, y ya te había hablado de esa tienda, es una tienda online, por favor, te voy a dejar el link abajo para que sepas. No sé si ella como tal te puede traer un encargo en especial, quizá te cobres su comisión y es muy lógico. A eso se le llama estrategia. Pero hay que saber, ver cómo le podríamos hacer para conseguirlos, porque Sephora como tal se tarda los siglos y los siglos. A veces ves las cosas, ya las quiero, y aquí tardaron dos meses, si se da y no, mejor lo consigo por otro lado. Y de verdad, el Padre Eterno, las energías, el universo, todo como que se acomode para que lo puedas obtener, si así tanto lo deseas. ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! Pues eso me pasó, mami, nunca pensé que pudiera obtenerlo de esta manera, y aquí está conmigo, y te lo doy próximamente contigo. Que me ha gustado el colorcillo, mira, o sea, son las chapitas de jitomatito jugoso y que sí me gustó. El tamaño más grande, estos podrían ser los costos, pero ahí está. Yo al final pienso, si es un color que tanto te apasionó, sí, cómprate el grande. Pero si es un color que no sabes si sí o si no y estás probando, cómprate estos chiquitos. ¿Por qué? Porque es lo que me pasó con el tono Virtue, muy bonito y todo, pigmentó padrísimo, pero era un color terracota naranjoso. Que al final me lo voy a terminar, pero no me re que te encantó. Y la ventaja es que era un tamaño pequeñito y no pierdo mucho. Pero si hubiera sido, ya que yo lo hubiera comprado en un tamaño muy grande, pues ahora sí que qué haces. Entonces, si no, si estás experimentando con cuál es el color que te va a tu colorimetría en cuanto a los blush, compra tonos pequeñitos. Así te haces de muchos pequeñitos y ya si encontraste el que este es mi favorito, pues ya se acaba y te compras el grande, porque sabes que lo vas a ocupar. Eso es parte de crecer, Timmy. Es verdad que con poquito tienes, o sea, no necesitas más. Yo normalmente me lo pongo en esta parte del huesito aquí y ya difumino. Me encanta con la brocha, ya la entendí con la brocha. A mí no me gusta tanto con la esponja, porque siento que la esponja pues se lleva el producto y se absorbe el producto. Entonces, si crees que te pasaste, pues entonces sí ponle con esponja para que no quedes como, pues como It, como el payaso tenebroso. Pero el chiste es que quedes como Heidi, unas chapitas coquetonas que te dan vida y que te sientes jovial. Que me ha gustado, que me ha encantado, que sí, este color como tal sí me gustó, sí. Pero quiero conseguir otros unos poquitos más rosas potentes o azulones que me den más vida a mi colorimetría. Pues muchas gracias por acompañarme, me dio mucho gusto estar contigo, videos toda la semana. Arroba y a netway me encuentras Facebook, Instagram, TikTok, por supuesto aquí en YouTube. Y si eres nuevo o nuevo, suscríbete, dale like y comparte de verdad que me ayudas mucho. Activa la campanita para que no te pierdas nada. Nos estamos viendo en el próximo video, que estés muy bien. ¿Ve, misiones grandes? Hasta luego. Déjame un comentario de cuál es el color que a ti te gusta, cuál es tu tono de piel, qué experiencias has tenido con esto, si sí te dio, si no te dio, si qué pasó. De verdad, ayudas a la comunidad a tomar una buena decisión. Gracias.